Música Hey Youtube, que onda gente, como están? Sean bienvenidos a este intento de canal con este intento de Youtuber Que soy yo, Sebas de las Pocha Club para servirles Y vamos a seguir jugando esto que 60 segundos para fucking sobrevivir Porque no me voy a rendir con este cochino juego Y bueno, la verdad estuve hablando con Ted Y Ted me dijo, sabes que? Quiero mi momento de redención Quiero mostrarle a la gente que soy un buen padre Así que, como Mascherano le dijo a Romero Yo le dije a Ted, Ted hoy te convertís en héroe Así que, vamos a comenzar con este intento de gameplay de una fucking best Y bueno gente, empiezan a correr los 60 segundos Y vamos a tratar de agarrar todos los ítems que sean necesarios Agarrar la linterna, capo, ya está bien Vamos a agarrar la maleta también La vamos a tirar aquí Bien, Tim está cerca, por suerte Así que Timmy, vamos, vamos, para abajo Para el bunker, bien, genial Vamos a agarrar el tablero de ajedrez Vamos a ver que hay más por aquí A ver, correte, caballo Ahí está bien Ah, maldita sea Ahí voy a tirar esto por aquí Bien, ya la vi a Mary Jane Está ahí, está ahí Bien, genial Vamos a agarrar esta botella de agua Ahí vamos a agarrar también la comida Otra botella más de agua Correte, sillones, el candado Bien, genial Vamos a tirar esto Correte Ahí está bien Ok, vamos a agarrar a Mary Jane Porque yo sé que me voy a olvidar de nuevo Así que la vamos a agarrar ahora Antes de que se acabe el tiempo Bien, vamos a tirarla ahí Genial Bien, falta Dolores A ver, ¿dónde estás, Dolores? Acá está la máscara de gas Genial, correte, sillón ¿Qué le pasa a ese sillón? Está poseído por el diablo Bien, acá tengo a Dolores Y una botella de agua Bien, vamos a tirar esto No, me queda poco tiempo Ay, a ver ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Más comida, más comida Uh, acá está el arma Genial Bien, el arma va a hacer fuego No, que Gil Me olvidé traer la comida No, que estúpido Ya la arruiné Día uno, gente Y bueno No agarré prácticamente nada No agarré comida Qué tarado Bueno, estamos Estamos hasta las manos Ya empezó el gameplay Y estamos hasta las manos Pero bueno, no importa Yo sé que Ted Ahora cuando lo mande Lo manda a buscar Provisiones Yo sé que va a traer cosas Porque yo sé que es un buen padre Pero bueno Día uno, no pasa nada Vamos al día dos directamente Ok, bueno Día dos Y ya todos están con la cara de Es increíble, por Dios Bueno, no importa Día dos Tampoco pasa nada Eh, no quejas de hoy No, no quejas de hoy ¿Qué estoy leyendo? Vamos a preparar Vamos a preparar las cosas ¿Qué dice acá? ¡Qué raro! Parece que el refugio entero Se mueve cada unos cuantos minutos Cada vez con más violencia Y empieza de nuevo Y está mucho No, es un terremoto ¿Es en serio? Ok, bueno Vamos a salvar la máscara de gas Día tres Mirá Pasó tres días Ya hubo un terremoto Ya me reventó la linterna Genial Lo único que puede Lo único que puede alzar Nuevo Y se rompió No importa Día tres Eh, hoy les toca agua Así que Eh Ah, ok A Ted no Porque a Ted Lo voy a mandar afuera A buscar provisiones Porque esto está jodido Que es una sola lata de comida Así que Ted Llevate 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 la máscara de gas Así no volvés enfermo Y empezás a contagiar a todos Así que bueno Ted Vamos Día cuatro Y bueno Ted se marchó Y solamente quedan dos botellas de agua Y una lata de comida Así que Vamos a rogar que Ted Que Ted vuelva con muchas provisiones Día cuatro Con tan poco espacio Es muy fácil Agravar el conflicto Ok, bueno Ya empezaron las discusiones Ya se están poniendo medio tensas Las cosas aquí en el búnker Pero bueno No importa Día cinco A ver Dejamos de pelear Pero por cuánto tiempo A ver Mary Jane se siente bien Todos están bien Genial Vamos a pasar Eh Me sigue pidiendo la radio Desde el gameplay anterior Y yo no la traje Mira No aprendí Y no traje la radio Día seis Ok Bueno ¿Qué les pasó? Están todos sucios ¿Qué onda? Están con sed Ambe sed Ok Bueno, bueno Día seis Ah, claro No les di de comer Qué razón No les di de comer Bueno, no importa Ahí Traguen y coman ¿Qué qué? Digo Traguen y beban Bueno, a ver Día siete Y Ted no vuelve ¿Es en serio? Oye Era el gameplay En que Ted tenía que ser el héroe Y no vuelve Espero que vuelva Espero que vuelva Bueno Mejor estar vivos aquí abajo Que muertos allá arriba Genial Día siete Nada En un búnker tan pequeño Cada olor nuevo Inmediatamente ataca Nuestras narices Así que cuando se cayó un ladrillo ¡Ah, genial! Este evento nos había tocado En el gameplay anterior Y nos habían dado Una lata de comida Que supuestamente Era una rata Que se quiso robar Una lata de comida Y vuelve a Ted ¡Oh, por Dios! Y trajo comida Bien, Ted A ver Está Temimos que es Y ahí está Esa es la lata Que nos dio el agujero Ok Trajo la máscara de gas Bien Y trajo cuatro latas de comida Bien, Ted Bien, Ted Y trajo las cartas Bueno, pudo haber traído agua Pero bueno No importa No importa, Ted Bien, bien hecho Bien hecho Ted se ve muy débil Bueno, Ted Hoy vas a comer Y vas a beber A ver Consenso Inanición ¿Qué era inanición? Mira, tuve una semana Para buscar que era inanición Y no busqué Bueno, no importa Bueno, pero lo bueno Es que no tiene sed Lo bueno que no tiene sed Vamos a preparar las cosas Para otra expedición Pero creo que no puedo mandar a nadie Pero voy a Voy a Hacer ¿Cómo se dice? Positivo Y voy a esperar que alguien se recupere De esos ánimos Pero bueno En fin A ver Jamás esperaremos De unas cucarachas Bueno, cucarachas Cucarachas empezaron a aparecer Cucarachas Y ya no tengo nada para matarlas Y ya empezarán a aparecer Malditas cucarachas mutantes Ok Bueno Son tamaños de un Son tamaños de un pie A ver ¿Qué onda? ¿Por qué no las pisan? Esto es enorme Ahí viene otra más grande Cucarachas Cucarachas Everywhere Día 9 Bueno, a ver No me fijé Sed Hambre Sed Sed Bueno Ok A ver Sed Ted no Ted tiene hambre Ahí está Bien 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 Día 9 Y ninguno se recuperó O sea que Fui positivo al vicio O sea que A nadie le interesa Sobrevivir A este apocalipsis Como que ya se están dejando morir Viste Día 10 Ok A ver ¿Qué onda? En estas condiciones Cada día tranquilo Vale más que oro Bien Bueno Timmy Está bien Sin cambios Ok Ted Voy a esperar que te recuperes Así Te mando otra vez A A buscar más Más agua Porque es lo que más necesitamos Ahora Así que a ver Bueno Día 10 Que tal No me interesa Día 11 Ok Día 11 A ver Que onda Todos están ya con la cara De No importa A lo mejor Debemos planificarlos Y las viejas mudanzas Después de que salgamos de aquí ¿A dónde van a mudarse Si no hay nada? Bueno Ok Día 11 Deshidratación Hambre Usted Está cada vez peor Bueno Vamos a tener que darle un poco de beber Y Hambre Bueno si Hay un montón de comidas Come Gordo Come Ya está ¿Qué se le va a hacer? Día 11 Pasemos al día 12 A ver Día 12 Ok A ver Que sorpresas hay Hoy nadie Todos Todos están cansados Todos siguen cansados Desde el gameplay anterior Que siguen cansados Uno 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 no puede salir adelante así Uno quiere hacer un gameplay Bien bonito Jugando bien Y no le ponen ganas O sea ¿Qué juego troll? Bueno a ver Listo Se acabó el agua Si no ninguno se pone Las pilas Se van a morir O sea ¿Qué onda? Yo no puedo hacer más nada Día 13 Timmy Bien Timmy Está deshidratado Pero no importa Timmy Timmy Yo sabía que eras El maldito Mad Max Así que bueno A ver Timmy Te vamos a mandar A buscar provisiones Para tu familia Así que Bien Timmy Bien Bien Pasamos el día 14 Ok No pasó nada nuevo A ver Ok 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 Bueno Mejor estar vivo aquí abajo Que muerto allá arriba Eso ya lo había leído No tengo agua para nadie Cansado Zed Uh Ted tiene sed Ok Ya Ya me la estoy viendo Feas A ver Timmy 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 Llevate Y llévate A ver Que te puede llevar Te lleves nada Se me hace que no va a volver Se me hace que se va a escapar Día 15 Ok Sigue deshidratado Ahora todos tienen sed Ok Antes todos Deían hambre Ahora todos tienen sed Y siguen pidiéndole radio Ok Bueno No sé Si Timmy vuelve Es un milagro Pero yo creo que ya perdí Así Así de frío Creo que ya perdí A ver Si queremos estar corriente Si yo sé que quieren estar corriente Con las noticias Pero no hay radio Si el gordo hubiera alzado la radio Entonces la podríamos usar Pero no No la alzó No la alzó Se hizo loco En fin Bueno a ver Mary Jane Están todos deshidratados Nadie quiere comer Y deja de pedirme la radio 10, 17 y No No, no, no 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 Ted ¿Por qué? Se supone que tenías que ser el héroe en este gameplay Y tendrías que ser el vengador Pero Ay Dios Bueno Ted acaba de morir Genial No importa ¿Saben qué aprendí? ¿Saben qué aprendí? Que no hay que confiar en Ted Así que en el próximo gameplay Vamos a tratar de confiar En Dolores Así que bueno A ver Igual se nos va un poco la olla No sé Pero nos parece Que las cucarachas están Ok Están apareciendo más cucarachas Y yo no tengo nada para matarlas Y fin Y se murió No ¿Por qué? Sobreviví 17 días Qué triste Mirá Las moscas sobrevivieron Y no sobrevivieron estos giles Bueno Ok A ver Y Mary Jane Y Timmy no volvió O sea Le valió Le valió a su familia Se las tomó A ver Una cosa es conversar Con tus amigos Bueno No importa Mary Jane Se puso negra Al enterarse De que no iba a recibir Su ración de agua Se marchó del refugio Gritando Que va a obtener agua De una u otra manera No sabemos qué quería decir Pero realmente Estamos asustados Timmy ya debería haber vuelto Bueno volvió Maldita seas Timmy Tenemos que prepararnos Para lo peor Es posible Que no lo veremos Que no lo veremos nunca Ok Bueno a ver 17 días Ted murió Mary Jane se escapó Timmy no volvió Maldito Timmy Dolores murió de sed Este es el fin Ok Ok Bueno No me voy a enojar No 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 Porque el juego Quiere que yo me enoje Quiere que me vuelva loco Y no No le voy a dar el gusto No le voy a dar el gusto Pero bueno gente Hasta aquí vamos a dejar El gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así Podrías dejarme un like Y suscribirte Que eso me ayudaría un montón Te dejaré mis redes sociales Aquí abajo Por si te interesa Echarle un ojo Así que bueno gente Ya vamos a ver Vamos a tratar De intentar con otra estrategia Para poder pasar Este cochino juego Así que bueno gente Sin más nada que decir Y sin más nada que agregar Yo me despido Soy Sebas Alias Pochoclo Bye Maldita seas Ted Maldita seas gordo Maldita seas gordo Maldita seas gordo Maldita seas gordo